no no hacen nada de frío hermano de verdad nada no 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 padre el uno el uno llegamos adelante ya hay nieve miren esto nieve nieve rulla y nieve espócate tu ahí va chango dale buena imitación la imitación no 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 hola amigos como están bueno ya pasaron las dos semanas y volvemos con un nuevo video de ruggelaria esta vez hacemos una broma a michael ronda y al papá de cande así que vayan a verlo hagan así con el dedo todos pensaban que había perdido mi ardilla pero está aquí cállate ok qué querías decir ah que vayan a ver el video de ruggelaria y a venga facebook el que tierra es una en la coriza del silencio Que ropa entre sus brazos Los inviernos y mancha con Sus manos los febreros Región del sol, patria del Vidalero Región del sol, patria del Vidalero